El proyecto consiste en dos fases. La primera de las fases es hacer un análisis o un diagnóstico de la cartera de salud de Guaranda y a través de entrevistas que hemos llevado a cabo con la participación comunitaria, analizar un poquito cuál es la percepción de la población a la hora de acceder a los servicios sanitarios, por un lado, y por otro ver si realmente coincide lo que ofrece el sistema sanitario con los recursos a los que puede acceder la población en Guaranda. Esto por un lado. Y por otro lado, la finalidad es identificar aquellos recursos o fortalezas con las que cuenta la comunidad para potenciar, digamos, desde un punto de vista o desde un marco teórico de la salud positiva, potenciar la participación ciudadana. ¿En qué aspecto? La finalidad es que la ciudadanía tome parte de este proyecto con nosotros y con la Universidad Estatal de Bolívar para que ellos vayan a propiciar cambios a un futuro. Todo esto se está llevando a cabo entre la Universidad de aquí de las Islas Baleares y la Universidad Estatal de Bolívar. Una primera parte de este proyecto se llevó a cabo a través de tres profesores de aquí de la Universidad, del Departamento de Enfermería, a través de la Oficina de Cooperación, y estuvimos allí un mes donde se hizo la implementación del proyecto y luego a partir de ese mes ya ha sido seguido por los profesores de la Universidad Estatal de Bolívar. Bueno, nosotros venimos de la Universidad Estatal de Bolívar de Ecuador, mi compañera Estela Guerrero y quien le habla, y el propósito de esta visita pues ha sido discutir con los profesores de esta universidad acerca del avance que ha tenido el proyecto de investigación. Nuestro fin en la provincia ha sido pues reunirnos con algunos grupos de discusión y poder conocer la realidad de los servicios de salud de estas comunidades. Y en estas reuniones hemos podido evidenciar cuáles han sido los avances y también algunas dificultades que hemos tenido para poder avanzar en el proyecto. También ha sido importante esta visita porque nos ha permitido asistir a un congreso de investigación y evidencia científica y hemos podido también participar con la ponencia de dos trabajos comunitarios que son de autoría de Estela, mi compañera, profesora de enfermería comunitaria y también es el resultado de los trabajos que hacen los estudiantes en el área de vinculación o extensión universitaria. Hemos podido presentar un trabajo que tiene que ver con una línea de base de adultos mayores para un proyecto de vinculación que se cumplió en la universidad llamado Se ve bien. Quiere decir pues se ve bien y sentirse bien. Este proyecto lo aplicó con los estudiantes Estela y trabajaron con adultos mayores de nuestra provincia y asimismo fue enfocado también a capacitar a los cuidadores de estos adultos mayores, cuidadores no profesionales, más bien empíricos, que trabajan con el Ministerio de Inclusión Social y también la Universidad Estatal de Bolivia. Bueno, lo que hemos podido hacer ha sido de muchísima valía para nosotros, para la universidad. Hemos podido reunirnos con personas, profesores, planta docente de este hospital, de esta universidad y bueno, nos llevamos unas experiencias maravillosas también y también la organización a través de un cronograma de tareas específicas a cumplir en el Ecuador a nuestro retorno. Ha sido importante en resultados obtenidos, primero el intercambio que hemos tenido como equipo, profesores que han ido ya y han aprendido de nuestra realidad y profesores que hemos venido acá y hemos aprendido de la realidad vuestra, ese ya es un logro. También, por ejemplo, en cuanto a la parte ya del proyecto mismo, hemos fortalecido el trabajo comunitario y sobre todo un cambio de enfoque. El cambio de enfoque de un modelo de salud eminentemente, tal vez biomédico, a un modelo más humano, más de capacidades como es el modelo salutogénico y el enfoque de lo positivo, no solamente de la enfermedad. Igual, otro resultado pues que nosotros aspiramos es incorporar nuevas metodologías de lo que es en el trabajo de investigación, como es la metodología del Photo Voice. Entonces, tenemos mucho material nosotros para trabajar nuestros proyectos con esa metodología, conociéndola e incorporándola tanto a este proyecto como a otros que pensamos hacerlo. Esos han sido los logros más significativos que tenemos y sobre todo uno fundamental, el empoderamiento de la población hacia verse a sí mismo y en vez de solo curarse, ver por su propia salud y por su propio autocuidado. Para nosotros, en Ecuador, básicamente para enfermería es indexar artículos en revistas de alto impacto. Entonces, con este proyecto aspiramos eso y seguir, ojalá, en otros proyectos, porque para nosotros el trabajo comunitario allá es bastante un campo amplio. Entonces, seguir trabajando en otros proyectos, tanto que pueden ser propuestas de ustedes como propuestas nuestras y a través de eso seguir publicando en revistas de alto impacto, pues y que ojalá nuestros profesores acá igual a través de eso puedan estudiar acá los doctorados que fortalecen la parte de investigación. Para mí es mi primera venida acá y me voy muy contenta. Hemos trabajado con todo el equipo de profesores de acá. Hemos conocido la población de ustedes que conserva rasgos todavía de tiempos anteriores que son tan importantes en un mundo globalizado, en donde la vida es diferente, pero rasgos muy todavía coloniales, tradicionales, que se asemejan mucho a nosotros y a la influencia que de hecho tenemos de su cultura en la nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.